¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, gente, bienvenidos a esto que es este día con Charlie Zazueta, este estreno oficial que esperemos les guste, se queden con nosotros y sobre todo pues se la pasen pues divertidamente y estén disfrutando de este espacio. Yo soy Charlie Zazueta y me da un placer estar haciendo contacto con todos ustedes. Es este día con Charlie, estamos transmitiendo en vivo desde Hermosillo, Sonora, aquí en los estudios de televisión de Bañuelos TV, porque ¿a cuántos de ustedes no les gusta la carne asada? Bueno, los que son vegetarianos no creo, ¿verdad? Pero tenemos promoción para toda la gente que nos está observando. Vámonos con Espectáculos, aquí en este día con Charlie. Christian Nodal sorprende con radical cambio de look. Entérate a continuación. El cantante sorprendió con una nueva imagen que muchos compararon con el estilo de J Balvin o Maluma. A continuación les platico acerca de una sección la cual se llama Recreando. ¿De qué va esta sección? Les vamos a presentar estilos pues muy casuales, muy de casa, una cuestión pues fácil de realizar algún tipo de artículo. Hola, bienvenidos a esta sección donde vamos a trabajar con manualidades. El día de hoy vamos a comenzar con un detallito para el Día del Padre. Me gusta la sección de La Maceta, excelente. Gracias por el contenido del programa. Muchas gracias María, gracias de verdad. Mujer celebra su cumpleaños con fiesta de Pati Chapo y Ventaneando. Dice que ama el chisme. Y suscríbanse y pues agradecimiento infinito para que nos vaya a ver grabados también. Y dentro del plan de recorrido que hay en esta ruta toca el turno a Carbó. Acompáñanos a ver ahora el recorrido por este lugar. Viruela del mono. ¿Qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Y existe alguna vacuna? Este es el set, este es el canal, Este Día con Charly. Gracias, nos despedimos y nos vemos el próximo martes, 2 Pacífico, 4 Ciudad de México. Pásenla bonito. Este Día con Charly Zazueta. No te lo pierdas. Todos los martes a las 2 de la tarde Pacífico, 4 Ciudad de México. A través de las redes sociales de Bañuelos Televisión. ¡Gracias!